Jóvenes adultos, ¿verdad? Entonces algunos me dijeron, no, pues a mí ya me descalificaron, ya no soy de los jóvenes adultos solteros. Él le digo, no, nunca estás, para escuchar a un profeta, le digo, mira, yo que ni estoy soltero, ni soy joven, ya lo vi y estuvo por demás interesante. Así que a mí se me hace que buscó una tribuna menos pública. Ok. Porque una conferencia general tiene, está vista por líderes, pues líderes políticos, educativos y una serie de personas, por lo cual hay que mantener una línea más pública. Y ahora en este devocional, pues fue más hacia adentro, ¿no? Entonces por eso me encantó el mensaje, porque está muy enfocado hacia nosotros los santos en medio de esta complicación. Estoy leyendo, chava, el tercer tomo de Santos, y este, y es muy interesante la participación de la iglesia en la tercera, en la segunda, tercera, ya estoy profetizando, en la Segunda Guerra Mundial, este, donde había miembros de la iglesia de Alemania, en la guerra de parte luchando con el ejército alemán, ¿no? Y la iglesia era parte de Inglaterra, era parte de Francia, era parte de Estados Unidos, la parte principal de Estados Unidos, y emigraban de toda Europa hacia Estados Unidos. O sea, que los que participaban en ese, en ese conflicto bélico, eran miembros de la iglesia de diferentes naciones, y no sabía yo hasta qué hora que leí en el libro de Santos, que la iglesia mandó ayuda humanitaria a las dos partes. Fíjate, o sea, la iglesia me dijo, no, pues nada más vamos a mandarles ayuda humanitaria a los... A los aliados. A los aliados, ¿no? Mandó a las dos, a los dos partes del conflicto. Y eso fue muy interesante, y hay varias historias ahí de los miembros de la iglesia en ambas partes. Ahora, nosotros hoy en día, en la guerra que estamos enfrentando, y las que vengan, tenemos que aprender a respetar también las ideas de los hermanos, que tienen ideología que no es afín tal vez con nosotros, ¿no? Eso, eso es una gran, gran lección que también Dios dijo. No creo que nadie esté totalmente de acuerdo con todo lo que su partido político profesa, ¿no? Entonces, hemos recibido en esta ocasión la carnita de la conferencia en privado. Así es. Sí, porque si este discurso se hubiese dado en la conferencia general, hubiera sido un gran discurso de conferencia general, ¿no? O sea, uno de esos discursos que marcan, que marcan. Entonces, ahora que lo dio en este foro, pues resulta muy interesante. Y esto que usted menciona, en cuanto a, bueno, no lo vi, es una actitud que parece permea en algunos de los jóvenes, ¿no? De que no le dan la importancia de que un profeta diga, les voy a hablar a ustedes en tal fecha, y lo anunciaron muy anticipadamente, debe ser algo que llame mucho la atención, ¿no? O sea, si con la, no digo que cuando yo tenía esa edad, pero con la madurez que tengo ahora, o que creo tener, si el profeta me dijera y yo tuviera esa edad, pues yo lo esperaría, ¿no? O sea, con muchísimo ansia el poder estar ahí y escuchar sus palabras, ¿no? Porque es dirigido especialmente a mí. Y ahora este es un profeta que de continuo le ha hablado a los jóvenes adultos. O sea, es un foro al que se ha dirigido. Y creo que también los esfuerzos generales de la iglesia también han sido, este, en cuanto a este grupo, porque ahora lo que hacen cada año es que el mismo día le dirigen la palabra uno o dos apóstoles juntos a los de Europa, a los de América del Sur, a los hispanohablantes, a los de Estados Unidos, pero se dividen los apóstoles por regiones y el mismo día le hablan a todos, o en un par de semanas le hablan a todos. Entonces, me parece que es un grupo al que se están dirigiendo y hay que decirlo, ¿no? Este grupo es la edad en la que más santos se van, ¿no?, de la iglesia. Y un porcentaje importante de los que van a la misión y retornan se van de la iglesia, ¿no? Se van de la iglesia. Entonces, me parece que están teniendo un cuidado especial con estos jóvenes de nutrirlos y alimentarlos espiritualmente para sentar las bases a fin de que puedan permanecer dentro de la iglesia. Sí, las fuerzas se han desatado por todos lados con una lógica hasta cierto punto aplastante, aunque cuando ya estás más o menos firme en el evangelio, es una, como le llamó, ¿cómo le llamó? Una ingenuidad, ¿no? Son ingenuidades realmente como se enfocan. Así que está genial y nos ayudó a definirnos en este mundo donde los títulos y los... Ha habido una gran confusión ya y nos dicen, como quiera, tú eres un hijo de Dios. No olvides eso, ¿eh? Sí. Estás pasando por lo... Tú no te olvides que tienes... Y tienes esto firmado, ese es tu contrato. Es como si estuvieramos en un equipo de fútbol, ¿no? Que lo han comparado con un partido que vamos a ganar, decía el Elderox. Este... Tenemos un contrato con este equipo, ¿no? Y este... Y un día platicando con una persona de muchos recursos, me dijo, hermano, yo quiero compartirle cómo puede usted tener muchas, muchos, mucho dinero. Y me mandó la información del secreto más guardado del mundo, una vacilada así con libros y cuanta cosa, ¿no? Y lo leí, dije, vamos a ver qué filosofías trae. Y ahí dice esta filosofía que debe uno de pensar en las cosas que quiere, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Quieres mucho dinero? Debes estar pensando continuamente en eso. Y entonces, esta filosofía o esta manera, según ellos, de conseguir riquezas, me llamaba la atención a este hecho de que en su enfoque central requería, exigía que nuestro pensamiento estuviera en eso, ¿no? Y le digo al hermano este, porque me insistía, ¿cómo vio, cómo ve el material? Dice, es que yo creo que usted debe ser una persona con más recursos, con mucha, mucha capacidad financiera. Dice, digo, mira, el problema entre esto y yo es que el primer contrato que yo firme es, ya está firmado, ya no puedo comprometer por otro lado. Dice, ¿cómo? ¿Qué contrato? Dice, el contrato de dar mi pensamiento a algo, ¿no? Este documento me exige que yo me comprometa a que mi pensamiento se vaya para allá. Pero tú y yo tenemos un convenio firmado con Dios de que nuestro pensamiento va a estar en él. Y aquí está otra vez el enfoque. No olvidemos que somos hijos de Dios. Recordemos siempre a Jesucristo. Somos hijos del convenio. Porque somos discípulos de él. Esas tres definiciones nos deben hacer la vida, ¿no? Chava, ¿cómo ves? Sí, me parece fundamental que podamos entender eso, ¿no? De hecho, el presidente Nelson lo dijo, palabras literales, lo cito, mi propósito esta noche es asegurarme de que sus ojos estén bien abiertos a la verdad de que esta vida realmente es el momento en el que pueden decidir qué tipo de vida quieren vivir para siempre. Y luego continúa diciendo, ahora es su momento de prepararse para comparecer ante Dios. Entonces, que todo esto, hermano Alvaradejo, para abrirnos los ojos, abrirnos el entendimiento espiritual y llegar a esta primera verdad de la que usted habla, ¿no? O menciona. Que son tres verdades fundamentales que el presidente Nelson habló en su discurso. Que la primera que ya vimos es, conozcan la verdad sobre quiénes son. Y aquí es donde entra este punto de, al conocer la verdad de quiénes somos, primero llegar a saber que somos hijos de Dios, segundo, llegar a saber que somos hijos del convenio y tercero, que somos discípulos de Jesucristo.